Después de dos años sin competir por la COVID-19 y que el anterior, por limitaciones con el transporte, este deporte no efectuó elementos colegiales, los atletas y entrenadores de patinaje de carrera de las nueve provincias practicantes de la disciplina se preparan con vista a las citas colegiales a efectuarse en abril próximo en Santi Espíritu. A diferencia de versiones precedentes que la mayoría de los equipos tenían en su nómina, atletas con experiencias competitivas en esta ocasión, salvo muy pocos casos, el resto debutan en estas leyes. Lo cual constituye un reto para atletas y entrenadores y para los sinfogueros el compromiso es mayor, preservar la permanencia entre los tres primeros del país que durante la última década ostentan. Este año no hemos competido ni por primera vez porque se han suspendido todas las competencias y ya este es mi último año escolar y no he podido competir ningún escolar porque todo se suspende por problemas económicos, primero por el COVID y ya y este año nos estamos preparando para ganar y mejorar el segundo lugar. Este año estamos tratando de entrenar lo más duro que podamos para poder lograr medallas, lograr el segundo lugar en las competencias y mejorar y obtener los mismos resultados del 2020. Es una tarea un poco complicada pero no difícil, tenemos que luchar por mejorar, obtener o mejorar el mismo resultado del 2020 y con muchachos atletas que tengo dos atletas nuevos que nunca han competido en la secundaria escolar debido a que no han podido. Este año por el mal estado de la pista sinfogueros, Santispíritu será la nueva sede, de tal manera los sureños pierden los eventos más importantes de esta disciplina que durante la última década tuvieran lugar en la instalación de la Perla del Sur, considerada por especialistas y patinadores como la mejor del país. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.